Virus. Muestra. Infección. Desde siempre la industria de la seguridad de la información se la comparó con la medicina. Y es que más allá de la jerga utilizada, también existen similitudes en cuanto al trabajo. No solo se pone en foco en la prevención, sino que hasta se comparte el término para referirse al ámbito de investigación, es decir, al laboratorio. Un laboratorio es un ambiente controlado en donde se pueden realizar pruebas y experimentos para investigar ciertos fenómenos. Y si tú te pones a pensar en cómo funciona uno, seguramente lo primero que venga a tu mente sea un espacio cerrado, inmaculado, con mesas altas de metal y cientos de tubos de ensayo y recipientes de todo tipo prolijamente acomodados. Y lo que completa la imagen es un grupo de personas en guardapolvos blancos con gafas protectoras documentando sus hallazgos. Así son los laboratorios médicos y también los de seguridad informática, ¿verdad? Bueno, quizás no luzcan de la misma manera, pero entonces, ¿cómo funciona un laboratorio de seguridad informática? Nuestro laboratorio de investigación de malware también es un ambiente controlado, pero en donde las muestras con las que se trabaja no suponen un peligro para los investigadores, por lo que no trabajan de forma aislada o con ropa protectora. Sin embargo, lo que sí está controlado y aislado son los equipos que simulan ser una víctima, que vendrían a ocupar el rol de los tubos de ensayo o caldos de cultivo. La finalidad de un laboratorio de investigación de malware es poder experimentar con las muestras en esos equipos para conocer no solo qué hacen, sino cómo lo hacen. Y para ello es necesario ejecutarles. De esta forma, se utilizan principios similares a los de una vacuna en donde el malware tiene libertad plena para desarrollar todo aquello que tiene programado en su código. A partir de esta observación, los investigadores pueden determinar los vectores de propagación y desarrollar dos tipos de detección. Por un lado está la detección reactiva, donde se arman listados conocidos como bases de detecciones, donde se identifican cada una de las amenazas y su correspondiente detección. Y por el otro lado, se encuentra la protección proactiva, que permite asociar amenazas a determinados tipos de familias en base a su comportamiento, más allá de que no se conozca la firma específica. Todo esto suena muy bien en la teoría, pero en la práctica no es tan sencillo. Hablamos de que por día se analizan más de 300.000 muestras. Esta información les permite elaborar patrones de comportamiento que evidencian tendencias y que pueden usarse para prevenir a la población sobre posibles brotes o focos de infección. Y como ECEP tiene usuarios alrededor de todo el mundo y queremos que todos disfruten de la tecnología de forma más segura, contamos con laboratorios en diferentes regiones, no solo para que se nutran entre sí, sino también para que puedan detectar cuáles son las campañas locales que pueden afectar a los usuarios. Ahora ya sabes cómo funciona un laboratorio de investigación de malware y en qué te beneficia si utilizas las soluciones de ECEP. Si quieres conocer más sobre todos los hallazgos que hace nuestro laboratorio de investigación, te invitamos a leer willypsecurity.com barra la TAM para que sepas cómo protegerte y para seguir disfrutando de la tecnología de forma más segura.